Santiago de Compostela, 10 de febrero de 2023. Vamos a desmontar y examinar el módulo Timex AOST-22074, que es el que incorporan los nuevos relojes Adidas. Este módulo que tengo aquí es el módulo que rescaté de un reloj Adidas, que era igual a este, y que me cayó al suelo y se rompió el cristal. Ese es este. Entonces, bueno, me quedé con el módulo y vamos a desmontarlo y vamos a explicar cuáles son todas sus partes. Es este reloj. Era uno igual a este. Al tener cristal mineral, pues si cae al suelo se rompe y no se puede reparar. Bueno, pues vamos a ello. Este módulo tiene las siguientes funciones. Esta es la función de hora, minutos, segundos, día del mes y mes. Si apretamos aquí, se cambia entre formato de 24 y 12 horas. Si apretamos aquí, se visualiza aquí el día de la semana o el día del mes. ¿Vale? Si apretamos aquí, se activaría la luz. Así está la luz activada. Vaya, ya no funciona. Ah, aquí está. Disculpad un momentito. Hay que darle así. Ahí está la luz. ¿Veis la luz? Y después, aquí se cambia entre las distintas funciones. Sería la alarma, cronómetro, temporizador y otra vez la pantalla normal. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, aquí tenemos la pantalla de cristal líquido. Aquí tenemos la pinza de sujección de la pantalla. Aquí tenemos las pestañas de contacto, los pulsadores. vemos cómo cierran el circuito haciendo contacto en el lado positivo de la batería. Transmiten la corriente para contactar con esta parte interna, que es el circuito. Incluso con el propio destornillador podríamos activar esto. Haciendo un contacto. ¿Veis? Cierro el circuito o lo abro. Y entonces esto transmite al procesador central que estoy pulsando el botón. Bueno, aquí veis las pestañas de cierre que luego abriremos que mantienen el módulo cerrado. ¿Veis? Y aquí vemos la parte posterior del módulo. Entonces, esta es la pestaña que mantiene la pila en su sitio. Esta es la pila de litio CR2016. Este pequeño muelle es uno de los dos contactos que van al altavoz que está situado en la tapa posterior. Este es el contacto número uno y este es el contacto número dos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Veis? Este es un contacto y este es otro. Los dos tocan el altavoz. Y nada, esto es simplemente pues una es una placa de acero que transmite la corriente desde el lado positivo de la pila. ¿Veis? Hasta aquí. Y según se cierre o sea el circuito pues se activan las distintas funciones. Incluso aquí podemos activar la luz solo tocando y cerrando el circuito. ¿Veis? ¿Veis? Ahí está. Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar las pestañas y vamos a desmontar el módulo para acceder al circuito o placa base. Bueno. Para retirar esto hay que ir pestaña por pestaña con un pequeño destornillador como este haciendo este movimiento que estoy haciendo yo ahora. se introduce con suavidad la punta del destornillador y se hace un pequeño giro. Veis que en cada movimiento suelto una de las pestañas. Ya se han soltado tres y ahora soltamos las otras tres. ya está liberado y hay que tener mucho cuidado ahora al retirar la parte posterior de no perder este muelle. Este muelle ahora veremos que al retirar esto pues queda libre. Bien, entonces para evitar ese riesgo lo que hacemos es esto. Colocamos el módulo hacia arriba y levantamos esto así. ¿Veis? Entonces queda aquí el muelle. El muelle está libre. ¿Veis aquí la base del muelle? Si yo hubiese levantado esto en primer lugar el muelle hubiese salido volando y lo hubiésemos perdido. ¿Vale? ¿Veis el muelle ahí, no? Bueno. Esta parte no merece la pena que la desmonte porque simplemente está aquí la pila. Es una pila de litio normal y corriente. este es el contacto para el electrodo negativo. ¿Vale? Perdón. El electrodo para lo que es el lado negativo de la pila que sería el ánodo y este sería el cátodo que es el lado positivo. ¿Vale? Bueno, entonces esto ya veis que no tiene ningún misterio. Esto es un es una estructura de plástico. Esto es una una placa de acero y esto es un pequeño contacto. No sé si es de oro. Creo que es de oro esto. Y aquí está el muelle que es de oro también. Bueno, pues esto ya no lo tocamos. Y aquí tenemos ya bueno, vamos a ver. Esto es la la placa base. ¿Vale? Que la vamos a desensamblar. ¿Veis? Así. Bueno, esto que ha caído aquí no es una cosa irrelevante. Esto es un uno de los contactos es uno de los contactos que van a bueno, se tendrían que situar aquí. No lo voy a colocar ahora. Hay que hacerlo con unas pinzas aquí y aquí. son dos pequeñas gomas conductivas que transmiten la electricidad a la placa electroluminiscente de fósforo que está aquí y que vamos a desmontar después. Entonces, no hay que perder estos dos pequeños cojinetes de goma conductiva porque entonces no se podrá transmitir la corriente eléctrica desde estos dos contactos de circuito ¿veis? Este y este. Entonces estos dos pequeños trocitos de goma negra hay que guardarlos siempre. Bueno, vamos a abrir primero la placa base de circuito vamos a ver las distintas partes este es el es el código de la de la placa ¿vale? B J F 374 bien esto que pone aquí hace esto se utiliza para realizar un reseteo del circuito entonces tiene que estar la pila colocada y con un destornillador o cualquier otro elemento conductor de la corriente pues se hace esto se toca así y esto cortocircuita el el microchip y lo resetea ¿vale? esto se hace normalmente después de cambiar la pila o si el reloj empieza a funcionar de manera extraña por una corriente electrostática o cualquier tipo de problema entonces es una forma de resetear ¿vale? bueno esto es un aislante para que no bueno pues la el lado negativo de la pila no corto el circuito con las pistas y esto de aquí es la ampolla de aluminio que contiene el cristal de cuarzo oscilador en el interior hay un gas inerte y hay un pequeño y alargado cristal de cuarzo que sometido a una corriente eléctrica oscila vibra con una frecuencia predeterminada y constante que es lo que le da al reloj la capacidad de medir el tiempo de forma precisa es lo que se llama las propiedades piezo eléctricas del cuarzo el cuarzo tanto si se expone a una corriente constante vibra con una frecuencia constante y también si un cristal de cuarzo se golpea o se hace vibrar emite una corriente eléctrica vale esto es una propiedad que tiene el cuarzo y algunos otros minerales aquí vemos otra vez el código bjf374 y tenemos distintos componentes electrónicos esto de aquí es el cerebro del reloj contiene el circuito integrado el microchip que regula todas las funciones del reloj realiza el conteo procesa la vibración del cristal de cuarzo lo traduce en cambios a nivel de dígitos vale bien esto de aquí es otro microchip que está encargado exclusivamente de controlar la iluminación entonces para que se active esta placa de fósforo se necesita generar una corriente de altísimo voltaje pero de baja intensidad esto se consigue mediante este transformador que veis aquí esto es un transformador veis hay una es una bobina con un hilo de cobre muy fino este transformador convierte el voltaje de la pila que es de 3 voltios en un voltaje cercano a los 100 voltios bueno pues este microchip gestiona esa operación aquí tenemos un transistor que también estaría involucrado en esto aquí vemos dos pequeños condensadores condensadores de pastilla vale esto es muy pequeñito aquí vamos a ver esto es otro pequeño condensador de pastilla aquí tenemos una pequeña esto es un diodo esto es un microdiodo vale lo veis aquí aquí tenemos uno dos transistores esto es otro transistor y esto es otro transformador pero este transformador está orientado a gestionar la alarma el zumbador de la alarma y aquí tenemos otro pequeño condensador y esto es la ampolla que contiene el cristal de cuarzo que resuena y aquí tenemos una serie de pequeños transistores veis transistores de pastilla son diminutos y aquí tenemos un pequeño diodo es un microdiodo vale bueno pues ahora vamos a vamos a vamos a ver la la pantalla y la placa de fósforo electroluminiscente bueno lo primero que vemos es que se puede separar la pantalla de esta manera que voy a hacer ahora vamos a ver se introduce aquí un elemento se tira hacia atrás a ver un momentito veis se ha soltado la pantalla hay que tirar hacia atrás se puede hacer con la uña o con cualquier elemento punzante entonces de esta manera extraemos la pantalla de cristal líquido fijaos vale aquí tenemos la pantalla de cristal líquido esto que tenemos aquí abajo esto se llaman conductores cebra son conductores de goma que tienen decenas de pequeñas divisiones no se aprecia aquí a simple vista pero bueno cada una de esas de esos segmentos no sé si se ve así haciendo veis aquí que hay muchos segmentos están separados unos de otros esto es goma flexible pero es conductora y contacta con veis aquí los electrodos transparentes a ver aquí se ven es que son son transparentes entonces a ver si moviéndolo así veis que hay pequeñas rayitas bueno pues estos son electrodos transparentes aquí hay otra goma cebra tiene dos entonces es como se transmite la electricidad de los electrodos de la placa veis a la pantalla se hace a través de estas gomas que se llaman gomas cebra cebra es por las rayas bueno la pantalla pues tiene dos láminas polarizadoras una situada en la parte anterior y otra en la parte posterior este de aquí es el orificio de llenado del cristal líquido estos son como veis dos placas de vidrio y en medio de ellas se inyecta el cristal líquido el cristal líquido es un tipo veis a través de esto se inyecta esto luego queda precintado y el cristal líquido queda entre las dos placas de vidrio y tienen la propiedad de que sus moléculas cambian de orientación según la corriente eléctrica que reciben con lo cual al cambiar de orientación cambian la opacidad del cristal entonces se generan dígitos ¿vale? es un sistema que se desarrolló durante los primeros años 60 y las primeras pantallas de cristal líquido se comercializaron en 1967 pero no fue hasta mediados de la década de los 70 que se generalizó esta tecnología debido a que al principio bueno pues era bastante costosa bueno pues esta es la pantalla de cristal líquido y ahora nos queda por ver vamos a ver esta es la lámina electroluminiscente de fósforo aquí tenemos el otro conductor cebra que quedó aquí ¿veis? el otro entonces este va aquí aquí está la pantalla y este conductor cebra se colocaría aquí así bueno no me sostiene pero me entendéis lo que quiero decir esto después al reensamblar el módulo pues ya se coloca y no hay ningún problema bueno vamos a ver la lámina electroluminescente esto es una lámina disculpad a ver tiene un código el código de fabricación en este caso es el BJ F374 que coincide con el código que aparece en la placa del circuito bueno entonces es una lámina flexible ¿veis? es una lámina flexible que tiene una parte que es plástico y después vemos aquí los dos electrodos dos contactos en estos contactos se aplica una corriente de alto voltaje muy alto voltaje 100 voltios pero bajo amperaje y son estos pequeños ¿veis? os decía antes estos conductores conectan con estos electrodos de circuito tenemos aquí uno aquí están los dos uno y dos y conectarían aquí y aquí para transmitir la corriente eléctrica a estos dos contactos entonces ¿cómo funciona la lámina electroluminescente? bueno pues esto tiene una parte que es la parte anterior que es plástico inerte y después esto es una lámina de grosor microscópico que se obtiene por vaporización de fósforo es un tipo de fósforo que cuando es sometido pues a una corriente de esas características emite luz emite una luz de color azulado muy intensa vale bueno pues esto es esta es la placa electroluminiscente bueno pues ahora que está desensamblado vamos a colocar todos los elementos juntos para que veáis bueno a ver si se ve todo así bueno pues estos son todos los elementos de el módulo de el reloj y bueno pues cuando esto está funcionando correctamente tenemos un reloj tan chulo como esto ¿eh? así ¿veis? bueno pues este reloj contiene este módulo vale bueno espero que este no me caiga al suelo y me rompa el cristal como pasó con el con el anterior son relojes que no son caros pero bueno tampoco son precisamente muy baratos entonces bueno pues la caja es toda de acero y el cristal es cristal mineral es muy resistente a las rayaduras pero es frágil si cae al suelo se estalla estalla mil pedazos bueno bueno pues esto es todo gracias por ver el vídeo o 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 Gracias.